Hay unos cuantos casos en la liturgia de nuestra Iglesia Católica en que la sucesión de los días tiene una cierta lógica. Es decir, la fiesta que se tiene un día conecta con la fiesta o celebración del día siguiente. Vamos a dar un ejemplo. El 25 de enero nuestra Iglesia tiene la fiesta de la conversión de San Pablo. Y el 26 de enero se celebran dos santos que tienen algo en común. Son los principales discípulos y en cierto modo sucesores de San Pablo, los santos Timoteo y Tito. Entonces, el 25 va a San Pablo y el 26 están Timoteo y Tito, discípulos, diríamos, destacados del mismo apóstol. Ahí hay una relación. Otro caso muy hermoso es entre el 14 y el 15 de agosto. El 14 de agosto se recuerda a San Maximiliano María Colbe, gran apóstol de la Santísima Virgen. Y el 15 de agosto tenemos la Asunción de Nuestra Señora la Virgen María. El 29 de junio tenemos a los santos Pedro y Pablo. Y luego, el 30 de junio, se recuerda a los primeros mártires de nuestra Iglesia en Roma. Indudablemente, Pedro y Pablo son los más destacados, los más eximios mártires que conoció la Ciudad Eterna. Pero luego, el día 30, se recuerda a esa multitud de primeros mártires que en el Coliseo Romano especialmente, fueron llevados hasta el extremo, pero allí ofrecieron también el supremo testimonio de amor al Señor. Todavía podemos recordar otros ejemplos y uno de ellos es en el que nos encontramos ahora. El 27 de agosto se celebra a una mamá y el 28 de agosto se celebra al hijo. La mamá se llama Mónica y el hijo se llama Agustín. Ambos nacieron en lo que en aquella época era parte del Imperio Romano. Era una población llamada Tagaste. Y tengo que decir, era, y tengo que hablar en pasado, porque después de las invasiones de los enemigos del Imperio Romano, y sobre todo, después de la propagación de la fe musulmana por todo el norte de África, que es la región donde estaba Tagaste, prácticamente desapareció esa huella cristiana que nos dio estas flores de santidad. Mónica es recordada especialmente por su paciente, perseverante y confiada oración. Mónica era cristiana y el esposo de ella era pagano. Agustín, hijo de ambos, pues pareció sentirse más cómodo en la libertad, libertad falsa, pero una forma de libertad que ofrecía una vida sin Cristo, sin el Evangelio. Y Mónica sufrió, sufrió de ver cómo el alma de Agustín se llenaba de arrogancia y el cuerpo de Agustín se llenaba de lujuria. Y Mónica vio que ese hijo que ella había engendrado para la tierra parecía no interesarse demasiado en el cielo. Y Mónica se resolvió a engendrar a ese hijo también para el cielo. Me parece una lección preciosa. Y con todo respeto y amor, invito a las mamás a que den ese paso. Eres madre, no se te olvide. Engendraste ya hijos para la tierra. Pero de poco vale eso si no los engendras también. Con tu ejemplo, con tu palabra y sobre todo con tu oración como Santa Mónica para el cielo. Engendrar para el cielo. Lo hizo Mónica. Bendito sea Dios.